Es un limpiador de esos que sirven para todo. Me lo llevo, pero desde luego no pienso ponerme a limpiar este lugar. Vaya, pero si es mi camisa. Esos bestias me la han dejado hecha un guiñapo inservible. No, me temo que no tiene arreglo. No. Es uno de esos que se utilizan para avivar el fuego de las estufas de leña. Puede venirme bien. Tiene tal capa de polvo que apenas se distingue el exterior. Está llena de cachivaches y la mayoría de cosas están viejas y en mal estado. Fresh Bubbles, el refresco de cola más bebido de América. Pesa muchísimo. Va a ser imposible conseguir que se mueva estando lleno. Es una gamuza. Puede serme útil. Sí, esto sí puede serme muy útil. Por ahí se vacía de agua el congelador cuando se descongela. Creo que es uno de los pomos de la percha que está en esta pared. Puede servirme. Fresh Bubbles. Está cerrada. Está cerrada. Está cerrada. Está ensufado y parece que funciona bien porque el congelador está funcionando. No veo razón para hacer eso. Hecho. Ahora la gamuza está lista para limpiar. No, no veo que podría conseguir limpiando el cristal de esta ventana. Sí, así conseguiré que entre el sol por la ventana. Limpiemos ese cristal. ¿Qué pasa? Uf, parece mentira la capa de mugre que tenía. Ahora entra un sol espléndido a través de él. Está cerrada. No hay ni un refresco, pero está lleno de unos enormes bloques de hielo. Hecho. Ahora empezará a descongelar. Bueno, con el congelador desenchufado, la tapa abierta y dándole el sol de pleno a los bloques de hielo, creo que en un periquete se habrá descongelado. Ya ha pasado un rato. Vamos a ver. El hielo se ha descongelado por completo. Ahora el congelador está lleno de agua. Sí, así conseguiré vaciar el agua del congelador. Bien, parece que se ha vaciado por completo. Sí, vamos allá. Creo que ahora que está vacío, sí podré moverlo. Sí, una trampilla. Lo sabía. Algo me decía que la solución estaba en conseguir mover ese pesado congelador. Sí, intentaré saltar el candado. Hecho. Ya puedo escapar de esta maldita cabaña. Ahora que le he... De acuerdo. Creo que podré arrastrarme por debajo de la cabaña y salir fuera. Tendré cuidado de no salir a la parte delantera. No vayan a descubrirme. Vamos allá. Estoy fuera. Me esconderé detrás de aquellas rocas y pensaré qué hacer. ¿De dónde sales tú, guapetón? Eh, hola. Yo... Ha venido a rescatarnos, ha venido a rescatarnos. ¿A rescataros? Pero si soy yo quien... Te envía esa rata de Jules, ¿eh? ¿Jules? Esperad, esperad. No sé de qué me habláis. Yo acabo de huir de esa cabaña de ahí atrás. Unos mafiosos me tenían prisionero. A mí y a mi... Y a una amiga. Tenéis que ayudarme a liberarla. Su vida corre peligro. Yo estuve en esa cabaña hace un rato. Vimos llegar un helicóptero y me acerqué a pedir ayuda. Pero un tipo con un parche en un ojo me dijo que me largara cagando leches. Y que no me volviera a acercar por allí, sino quería convertirme en carroña para los buitres. Verás, nosotras también estamos en apuros. Somos artistas y estamos de gira por el país. Hace más de una semana que nuestro autobús se averió y nos dejó aquí, tiradas en mitad de este desierto. Yules, el conductor que nos acompaña en la gira, se fue a buscar ayuda. Y no hemos vuelto a saber de él. Apuesto a que ese maldito cabrón se ha alargado con todo el dinero que le dimos y ha pasado de nosotras. Yules dijo que conocía un atajo atravesando por este desierto y que llegaríamos mucho antes a Las Vegas yendo por aquí. Seguro que el muy canalla lo tenía todo planeado y que él mismo averió el autobús para alargarse con el dinero y librarse de nosotras. Bien, veo que vuestra situación no es mucho mejor que la mía. Pero entre todos seguro que encontramos la forma de salir de aquí. Para mí lo primero es liberar a Gina. Esos tipos son muy peligrosos y pueden acabar con ella en cualquier momento. Y vosotras tenéis que ayudarme. No te lo tomes a mal, pero cada día me fío menos de los chicos guapos como tú. ¿Quién es esa Gina? ¿Por qué está presa en esa cabaña? ¿Quiénes son esos tipos de los que dices huir? Y lo más importante, ¿quién eres tú? Es largo de contar y ahora no hay tiempo. Creedme, soy de los buenos. Os aseguro que esos tipos son de los malos. ¿Me ayudaréis? Por cierto, me llamo Brian. Yo soy Carla. Y yo Mariola. Yo soy Lula. Y... Sí, estamos contigo. Te ayudaremos. ¿Tienes algún plan? ¿Un plan? ¡Claro! ¡Un plan para liberar a tu chica y salir todos de aquí! No es mi chica. Y... Bueno, todavía no he pensado en un plan. No es tu chica. ¿Un chico tan guapo como tú no tiene chica? No te gustan las chicas. Es eso, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, es mi chica. Y creo que ya tengo un plan. ¡Sí! Dejadme pensar un poco para que lo madure bien. Madura, madura. Mientras yo voy a seguir ensayando mi nuevo paso de baile. ¡Sí! Y yo me vuelvo a mi sesión de bronceado. Yo voy a descansar un rato, estoy agotada. Lo tengo. Oye, ¿es que no queréis escuchar mi plan? Mejor nos lo explicas cuando lo tengas todo listo. De acuerdo, cariño. Vale, vale. Vosotras no os canséis demasiado. Bien, lo primero es que repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar. Desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden enterrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto. Y es impensable tratar de huir a pie. No debo perder un minuto. La vida de Gina está en peligro. Manos a la obra. Sé que he visto antes esa cara. Lula. Oye, ¿sabes que tu cara me suena? Estoy seguro de que te he visto antes en alguna parte. No lo creo. A no ser que me hayas visto en alguna de nuestras actuaciones. Pero, francamente, cariño, no pareces el tipo de espectador que frecuenta las salas donde solemos actuar. Sí, tienes razón. Te debo estar confundiendo con otra persona. Aunque juraría. Es igual, déjalo. No quiero interrumpir más tus ensayos. Vale. Es uno de esos típicos baúles de atrezo de los artistas. Rebuscaré un poco a ver qué encuentro por ahí. Un balón de baloncesto. Está deshinchado y un poco descosido, pero puede serme útil. ¡Guau! ¡Qué bien montado tienen esto! Muy chic. Me gusta. Veo que allí al fondo está Carla Tumbada. Disculpa, Carla. Dime, cielo. Pareces agotada. Lo estoy, querido. Verás, ayer me levanté ligeramente indispuesta del estómago y me tomé una pastilla que tengo yo para esas ocasiones. Lo malo es que olvidé que esas pastillas no pueden mezclarse con alcohol, porque te dejan totalmente cao. Y por la tarde me tomé un cóctel pasión turca, creación mía, por cierto. ¡Uh! No te imaginas, querido. No podía moverme. Mi grácil cuerpo parecía pesar una tonelada. ¡Horroroso! Hoy ya estoy mejor, pero todavía me encuentro algo floja y necesito descansar. ¿Padeces del estómago? Bueno, verás, son solo pequeñas indisposiciones esporádicas. Ya sabes, algún que otro día que haces un exceso y, bueno, esas cosas. Pues casualmente estoy yo y con algo de ardor. ¿No podrías darme una de esas pastillas que tú tomas? Vaya, lo siento, pero no me quedan. Precisamente cuando ayer las fui a coger quedaban solo dos en el frasco. La que me tomé y otra que se me cayó y fue a parar al fondo de esa rejilla del suelo. ¿Y dices que si mezclas esas pastillas con alcohol te quedas totalmente hecho puré? Te lo garantizo, cielo. Esa mezcla es una auténtica bomba y el efecto se mantiene durante horas. ¿Pasión turca, dices? ¿Y qué lleva? ¡Ah! Eso es secreto profesional, mi amor. Mis maravillosos cócteles tienen fama. Pasión turca es de mis preferidos, pero tengo otros muchos de mi creación. Suave frenesí, otoño negro, zumito de amor, sí, sí, emperador. En fin, un montón. Y todos alucinantes. ¿Se te ocurre a ti alguna idea de cómo liberar a mi amiga Gina y salir todos de aquí? La verdad, cariño, no estoy en condiciones de pensar mucho. Pero tú, además de guapo, pareces un chico inteligente. Seguro que idearás algo para poner en marcha tu plan. Lo que sí te digo es que no te fíes mucho de esa Gina. Algo me dice que es una lagarta de cuidado. ¿Lleváis mucho tiempo juntas, Lula, Mariola y tú? Mariola y yo estamos juntas desde hace más de 15 años. Por aquel entonces, nuestro nombre artístico era Hernández y Fernández. Fue una época muy loca y teníamos un espectáculo divino. Hace unos 5 años conocimos a Lula y fundamos The Divas. Desde entonces, las tres juntas hemos actuado en las mejores salas del país con muchísimo éxito. Te dejo descansar, Carla. Hasta luego. Hasta luego, corazón. Está lleno de pintalabios. Bueno, me llevaré uno o cualquiera. No tengo pensado pintarme los labios, pero tal vez lo utilice para alguna otra cosa. Parece el mango de algo, una linterna o algo así. Pues no era una linterna, es una aspiradora de mano. Seguro que la utilizo para algo. Son bonitas. Está bien, seguro que las chicas tienen de sobra. Tal vez me marque el detalle y se la regale a Gina. Parece hilo de zapatero y hay una aguja al lado. Cogeré también la aguja. Tal vez pueda utilizarlas más tarde. No puedo levantarla, está fija en el suelo. Desde aquí no logro ver nada, pero por ahí abajo tiene que estar tirada la pastilla que se le cayó a Carla. Buena idea. Tal vez logre encontrar la pastilla que se le cayó a Carla. Abriré el depósito de la aspiradora a ver si ha habido suerte. ¡Genial! Aquí está la pastilla. Francamente, creo que de mariola no voy a sacar mucho. Es aceite bronceador. Mariola, ¿te importa si te cojo el aceite bronceador? Lo siento, querido. Aún voy a necesitarlo. Mi piel aún no ha adquirido ese color bronce que pierde a los hombres. Mi piel aún no ha adquirido ese color bronce. ¡No se espera! Está bien, tal vez lo utilice Vaya, parece que llegan hasta aquí las vías del ferrocarril Aunque a juzgar por el aspecto de ese vagón, deben tratarse de vías del siglo pasado Veamos qué encuentro dentro Uff, aquí dentro no huele muy bien Está lleno de tornillos Creo que son de esos que utilizan en la construcción de las vías del ferrocarril Hay cientos de... No, no voy a llevarme todo el cubo, pero cogeré uno de esos tornillos Es bastante largo, tal vez me sirva para algo Es bastante larga y tiene un gancho en el extremo La tapa está rota y le falta la manilla que marca las horas Es muy viejo, no creo que se pueda arreglar Hay uno cerrado, los otros están vacíos No sé, creo que debieron contener alquitrán o algo parecido Sí, creo que la cabeza del tornillo puede encajar en la abertura del pomo ¡Perfecto! Han encajado tan bien que no creo que pueda ya separarlos Peligro, explosivos Vacía Vaya, un pozo petrolífero Parece bastante antiguo Apuesto a que lleva funcionando un buen montón de años Me pregunto cuántos años llevará bombeando Sin duda se trata de petróleo Creo que son idénticas a las de Mariola Sí, me gusta la idea Tintar los cristales para que se vea más oscuro a través de ellos Vamos allá Hecho